Este video contiene productos que Diana ayudó a crear. ¡La muñeca de Diana! ¿Roma? ¡Oh, no! ¡Debo lavarlas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Soy una sirena! ¡Necesit! 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 ¡Nada! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¡Necesit! ¡Necesit! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Súper! ¡No! ¡Necesit! 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 ¡Bien, bien! ¡No! ¡Necesit! ¡Necesit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Necesito! ¡No! 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 ¡Eres una sirena! ¡Vamos! Padres, pueden encontrar más información sobre los juguetes de Diana en la descripción. Algunos juguetes muy exclusivos de ciertas tiendas, así que revisa la disponibilidad en tu tienda local. ¡Roma! ¡Ven, ven! ¡Me gusta el agua! Este video tiene juguetes que Diana ayudó a crear.